Takurú se quedó el sábado por la tarde con el clásico capitalino ante Centro de Cazadores, al vencerlo como visitante por 34 a 26, sumando así el punto bonus para subirse en soledad a los más altos de la zona sur luego de disputarse la segunda fecha del torneo preparación de la Unión de Rugby de Misiones. El partido tuvo un inicio favorable para la visita, quien se encontró con el primer try a los tres minutos por medio de Swakart, que más la conversión de Doviak se puso 7-0. Descontaría el anfitrión a los seis con el penal de Domínguez para el 7-3, aunque dos minutos después la hormiga siguió ganando en las formaciones móviles y fue por adelante con Marín que apareció con su velocidad para marcar el segundo try de su equipo. Así la historia pasaría a estar 14-3 con la conversión de Doviak. Tuvo un lapso de reacción al dueño de casa a los 13 y con mayor decisión, aunque sin mucho juego, empujó a su rival hasta swing goal y de tantas faltas cometidas, centro pudo sumar con un try penal para descontar la brecha 14-10. A los 17, Takurú jugó rápido, aprovechó la pasividad de su contrincante y por medio de Rasmussen volvió a ampliar la diferencia con un nuevo try y la patada del propio de Doviak para el 21-10. Rindel a los 31 también aportó con un penal para que el cazador siga con vida con el 21-13 parcial. Luego un drop de Doviak más un try con una jugada de lujo que culminó con Castillo apoyando a la guinda hizo que los de Villa Lanús cierren la primera etapa arriba por 31-13. En el reinicio, centro cambió totalmente su cara. Pogado con una gran corrida, eludió rivales y anotó un try importante a los 5 minutos que puso su elenco 31-20 con la conversión de Rindel. Los cambios en el equipo de la 2-13 le dieron su fruto, tanto en el line como en el mall. Y así aparecieron huecos para ir achicando el tanteador. Dos nuevos disparos de Rindel a los 20 y a los 30 minutos hicieron que los cazadores se pongan a 5 unidades, 31-26. Pero fue allí que el equipo de Néstor Cruz tuvo jugadas claves en defensa para cortar cualquier tipo de ataque de su rival y encima estuvo certero con Doviak, quien a los 32 anotó otro penal para el 34-26 final, con el cual acumuló su segundo éxito de manera consecutiva fuera de casa.